we wish you a merry christmas, we wish you a merry christmas hola que tal como estan? yo soy Marta, gracias por entrar a mi canal, hoy les voy a preparar un delicioso tronco navideño o tronco de navidad, queda riquísimo, va a estar un poquito largo este video porque les voy a pasar la receta de todo lo que ocupe y para empezar estos son los ingredientes que voy a usar para preparar el pan genovés o el pan esponja, aquí en la cajita de información te voy a dejar todos los ingredientes y lo primero que voy a hacer es batir los 5 huevos, aquí los tengo ya a temperatura ambiente, deben tener más o menos unas 2 horas que están fuera del refrigerador, los pongo aquí en mi batidora y empiezo a batir con velocidad media y le voy a ir subiendo gradualmente, cuando empiecen a espumar es cuando les voy a agregar el azúcar en estos momentos acabo de agregar todo el azúcar, bueno así como en forma de lluvia pero no me di cuenta que no estaba grabando mi cámara, una disculpa por favor continué batiendo hasta que fueron como 12 minutos aproximadamente y tenemos que llegar al famoso punto de letra que es esto que ves aquí, que si formas una letra tarda muchísimo en deshacerse, bueno después de esto tengo aquí ya la harina y el cacao que lo pasé por un colador para ir desbaratando todos los grumitos y empiezo a agregar a mi mezcla del huevo y con una espátula me voy a ayudar para ir mezclando esto de forma envolvente pues tratando de que no se me baje el huevo, yo se lo agregué en tres partes para que y por lo mismo para que no se me bajara el huevo, entonces de esta forma fui agregando y batiendo o mezclando de esta manera forma envolvente con mucho cuidado, hay que estar bien seguros de que no nos quede ningún grumito por ahí porque si sería muy desagradable que te quede crudo por ahí un grumo de harina en el pan, bueno pues ya casi termino, aquí solamente me falta agregar el toque de vainilla, le agrego la vainilla que es apenas una cucharadita de vainilla, de extracto de vainilla y termino de mezclar que ya es lo último, ves como va quedando mi mezcla, parece que no tengo ya ningún grumito, por aquí tengo ya mi charola, le unté un poco de manteca vegetal, pongo papel mantequilla o papel para hornear y vacío la mezcla así como estás viendo por toda la charola para que me cueste menos trabajo distribuirla, mira es mucho más fácil, con la ayuda de una espátula, un bate lenguas, con lo que tengas ahí a la mano, lo vamos a distribuir muy bien por todos los rincones para que se hornee de una forma uniforme, para que esponje parejito y bueno ya aquí ya lo tengo bien, aquí nada más le voy a dar una pequeña sacudida para que si tiene burbujas la saque y entonces ya lo llevo al horno que para este momento ya lleva 10 minutos calentándose a 350 Fahrenheit, 180 Celsius y lo dejé en el horno por 10 minutos, ya está mi pan, voy a meter aquí, voy a checar con este palillito y mira ya sale limpio, entonces ya está, 10 minutos exactamente tardó en hornearse, ya aquí tengo un trapo, un paño de cocina bien limpio por supuesto, lo humedecí y vacío ahí mi pan, con mucho cuidado retiro el papel mantequilla con el que horneé, lo dejé enfriar por unos 5 minutos pues para no quemarme por supuesto, este pan como no tiene gluten es muy delicado, no tiene fuerza entonces por lo mismo tengo que tratarlo todavía más, con más delicadeza no, envuelvo muy bien y lo dejo ahí enrollado por aproximadamente unas 2 horas, lo voy a poner en la charola donde lo horneé y ahí lo reservo, lo siguiente que voy a hacer es preparar un jarabe sabor chocolate, acabo de agregar media taza de azúcar, una taza de agua, la cucharada de cacao en polvo, tengo fuego alto y espero a que rompa el hervor para bajarle, estoy moviendo ahorita con un batidor de globo pequeño, voy a dejar hervir más o menos unos 5 minutos a fuego medio bajo, bueno ahora voy a preparar una mermelada de fresa, estas fresas ya las tenía yo congeladas, más o menos me salió lo de una taza, ahí las tenía y dije bueno pues las voy a usar para esto precisamente, bueno tengo aquí aproximadamente una media taza de azúcar, una cucharada copeteada de maicena, el jugo de la mitad de un limón, puede ser verde o amarillo, todos estos ingredientes los agrego aquí a esta cacerolita, los llevo al fuego, bueno estoy exprimiendo el limón, lo estoy pasando por el colador porque tiene muchas semillas, entonces ya lo traigo aquí al fuego nuevamente, empiezo con fuego alto, cuando empiece a hervir le voy a bajar a, no al mínimo, a tenerlo bajo y lo voy a dejar herir por ahí unos de 5 o 7 minutos, hasta que ya lo vea así como espesito que el, que el se ve como mermelada, ya está listo, entonces ya le apago y lo reservo, enseguida lo que voy a hacer ahora es la cobertura del tronco navideño, tengo chocolate que es 70% de cacao, que más, mantequilla, crema de leche, ya te dije que en la cajita de información aquí abajito del vídeo, ahí te voy a dejar los, los ingredientes exactos de cada cosa que ocupe, bueno la crema de leche la calenté en el microondas, ya que está a punto de hervir, se lo vacío al chocolate, lo dejo reposar por ahí de unos 2 minutos y entonces ya empiezo a batir, a mover muy bien aquí para que se les haga el chocolate, que quede bien, bien este desecho, bien diluido, te va a llevar más o menos unos 2 o 3 minutos, ya que lo ves así, agregamos la mantequilla, que también debe estar a temperatura ambiente, la puedes poner un poquitín en el microondas, más o menos unos 30 segundos, según como esté de fría, la mía ya tenía como 2 horas fuera del refrigerador, así es que ya estaba muy muy suave, se la agrego y sigo batiendo hasta que obtenga este, esta mezcla, si mira, bien brillosa, bien bonita, la voy a tapar con papel de plástico, tiene que tocar el plástico, el chocolate para que no se le haga costra y la voy a dejar reposar ahí a temperatura ambiente, no debes de meterla al refri, ahí la dejas a un ladito, bueno, ya por último voy a preparar mi chantilly, para eso, bueno, ocupo la crema, crema para batir, son 2 tazas, debe estar bien fría, la mía casi tiene hielito, hielito, azúcar glas, grenetina, para estabilizar mi crema de chantilly, entonces estoy agregando 4 cucharadas de agua a mi grenetina, la voy a mezclar un poquito, que se integre bien y la dejo reposar por aproximadamente unos 10 minutos, ya que está así, mira, como esponjita, la llevo al microondas por unos 15 segundos y ya está lista, la reservo y empiezo entonces a batir mi crema de leche que debe estar súper fría, mi bowl también está muy frío, lo mantuve en el congelador por unos 15 minutos, es que está súper frío, comienzo batiendo a velocidad media y voy a ir subiéndole gradualmente, pero tengo que ir agregando el azúcar a cucharadas, así con mucho cuidado para no espolvorearte tanto, si quieres puedes bajarle un poco la velocidad para que no te salpique tanto el azúcar, entonces termino de agregar el azúcar, dejo batir un rato más, cuando veo que ya empieza a ser surcos, mira, estos marcas que ves ahí se le llaman surcos, cuando empiezo a ser surcos entonces es cuando empiezo a agregar la grenetina en forma de hilo, tienes que asegurarte que la grenetina esté completamente fría, para que no se te hagan grumos dentro de tu crema de chantilly, porque si va a ser un poco desagradable encontrarte ahí con bolitas de gelatina en tu, en tu pastel o donde lo vayas a ocupar, paro, voy a limpiar muy bien con una espátula para asegurarme que toda la crema esté completamente batida, vuelvo a batir por unos 30 segundos más a velocidad alta, ya está mi crema, mira, ya estos surcos son bastante profundos, entonces no debes de sobre batir porque si no se te puede convertir en mantequilla, bueno ya está lista, ahora sí ya es tiempo de ir armando mi tronco de navidad por fin, este vídeo si se me hizo larguísimo, lo siento mucho pero no pude, no pude hacerlo más cortito, bueno por aquí tengo ya mi pan, lo voy a desenvolver con mucho cuidado, te digo que este pan como no tiene gluten, pues siempre es un poco más delicado, empiezo a humedecer, sólo quiero humedecer un poco, todavía está tibio el jarabe como lo estás viendo, entonces humedezco mi pan, pues para no tenerlo tan seco, el pan este como lleva harina de arroz, es un poco más seco que el común no, bueno entonces voy a terminar de humedecer e inmediatamente empiezo a rellenar con mi crema de chantilly, primero, primero pongo la capa de crema de chantilly, voy a extenderla también por todo el pan, así de esta manera me ayudo con esta espátula, aquí exacto, no debí llegar en la crema hasta por todo el pan, aquí tengo que dejar un espacio porque a la hora de ir enrollando el pan, pues se tiende a salir todo el relleno, bueno entonces estoy poniendo mi mermelada de fresa de esta manera, pues aquí vas a ser tan generoso como tú quieras, pero si es para ti, yo sí te recomiendo que seas muy generoso y con mucho cuidado empiezo a enrollar mi pan de esta manera, mira así como ves con mucho cuidado, con mucho cariño para que no se me rompa mi pancito, de por sí se me alcanzó, te digo que como no tiene fuerza este pan, pues si se alcanza a abrir, bueno ya lo tengo aquí, hay que hacerlo con mucho cariño y con mucho cuidado para que no se te rompa tanto, ya que lo tengo bien enrolladito, lo pongo en el plato donde lo voy a presentar, este lo forré con papel aluminio alrededor, porque como todavía me falta cubrirlo con el chocolate, no quiero que se me ensucie tanto mi plato, entonces si se me ensucie el papel, pues solamente retiro y listo, aquí estoy tratando de acomodar un poquito mi pan para que no se me abra, para que no se me siga abriendo más, bueno retiro las, los extremos, esto es solamente por estética para que se veamos más, más bonito, lo retiré de los dos lados y ahora voy a cortar en forma diagonal y aquí tengo ya mi chocolate, lo tuve que poner un ratito en baño maría porque ya estaba muy durito, estaba muy duro el chocolate, entonces lo puse un poquito a baño maría, este si se alcanzó a suavizar un poco más, lo voy a mezclar muy bien con la espátula, lo estoy mezclando para que todo esté de una sola textura, bueno termino de mezclar y entonces si ya empiezo a cubrir con chocolate mi tronco, primero voy a poner este trozo que corté, le voy a untar suficiente chocolate, el chocolate va a servir como, como pegamento, entonces le unto suficiente chocolate y se lo voy a pegar en la parte de arriba del tronco, esto es como para que parezca que es una rama, una rama ahí del mismo tronco y enseguida ya empiezo a cubrir todo mi tronco con el chocolate, tienes que tratar que no, de no manchar, de que no te, de no cubrir los extremos, pero bueno si no pues como quieras y sigo cubriendo, voy a cubrir todo, 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 todo mi tronco con mucho cuidado para que no se me desbarate, tiene que quedarte una, una buena capa crucecita para que puedas después hacerle unos pequeños, unos pequeños surquitos ahí con, con el palillo, con un palillo de dientes o con un tenedor, yo aquí le estoy haciendo algo así como, como unas rueditas para, igual para, para que se vea más, como más original el tronco, no, y con este tenedor ya lo estoy, lo dejé, lo dejé reposar después de que lo cubrí, perdón, lo dejé reposar como unos 10 minutos, a que estuviera un poquito más sólido el chocolate y entonces ya empecé a hacerle las rayitas estas, esos surquitos con la, con el tenedor y ya bueno aquí ya estoy terminando de adornarlo, estas son unas frambuesas, estas son unas hojitas de epazote que tenía ahí porque no tenía otra cosa, disculpen, puedes poner hojitas de menta, voy a hacer algunas figuritas con fondant, también se puede, pero bueno, eso ya te lo dejo a tu imaginación y yo, bueno, pues aquí ya casi termino, ya terminé de ponerle las frambuesas, estoy poniendo un poco de azúcar glas para simular a la nieve azúcar glas, azúcar impalpable, azúcar flor, no sé cómo la conozcas, dependiendo donde, donde vivas y ahora lo que voy a hacer es ir despegando un poco aquí el chocolate del papel aluminio para irlo sacando ya el papel aluminio y que no se me, que no se me vea con todo y mi tronquito, bueno pues ya casi termino, ya estoy a punto de terminar, qué tal, qué tal te está pareciendo, verdad que se ve bonito, si se ve así como muy real, pues espero que te animas a prepararlo en casa, que te haya gustado, si fue así ya sabes cómo me puedes apoyar, regálame un me gusta, comparte en tus redes sociales, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, gracias por estar aquí, gracias por ver, gracias por todo su apoyo, les deseo una bonita y una feliz navidad a todos, gracias, nos vemos en el próximo video, hasta pronto